La Voz Romántica Lluvia en el tejado, viento en el portón Y yo aquí, en esta soledad Cierro la ventana, está frío nuestro cuarto Y yo aquí, sin tus abrazos Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro Loco por mirar tu cuerpo y matar la pasión De este gran deseo Amor, no te tardes mucho O este corazón te llama Dame pronto tu cariño Ya que estoy solito y aquí esperando Y cuando llegues tú, con la ropa mojada Quiero ser la toalla, que te cubra de amor Y cuando llegues tú, la tristeza se agarra Y vayó a ver, va a caer Temporal de amor Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro Loco por mirar tu cuerpo y matar la pasión De este gran deseo Amor, no te tardes mucho O este corazón te llama Dame pronto tu cariño Ya que estoy solito y aquí esperando Y cuando llegues tú, con la ropa mojada Quiero ser la toalla, quiero ser la toalla Que te cubra de amor Y cuando llegues tú, la tristeza se agarra Y vayó a ver, va a caer Temporal de amor Y cuando llegues tú, con la ropa mojada Quiero ser la toalla, quiero ser la toalla Quiero ser la toalla, que te cubra de amor Y cuando llegues tú, la tristeza se agarra Y vayó a ver, va a caer Temporal de amor Temporal de amor Temporal de amor Temporal de amor Gracias por ver el video.